Hola amigos, muchísimas gracias nuevamente. Nos dan la oportunidad de ingresar a cada uno de sus hogares. Nuestros amigos de las redes cibernéticas, todos los rinconcitos del mundo, aquí con un gran artista, ecuatoriano, le canta al mundo con la bachata. Nos encontramos esta noche con el señor Walter Medardo, nuestro oriundo de Ecuador. Nos va a dar la alegría de la bachata, la música que nos va a dar ese gusto para bailar, para sentirnos alegres. Muy buenas noches, señor Walter. Ha sido un gusto, es un gusto para mí tomar parte aquí de su linda música. Díganos, ¿cómo se encuentra en esta gran ciudad? Muchísimas gracias, mi estimada Glorita Reyes. Primeramente, permítame, pues, agradecerle por esta linda invitación. Y pues, ahora mismo, pues, me siento muy contento, pues, de estar aquí compartiendo con ustedes en esta bonita entrevista. Pues, señor Walter, me podría decir, Si usted es oriundo de Ecuador, pues, nuestra música tan triste nos hace llorar, nos pone alegres con nuestro pasillo, pues, nos pone a bailar. Y ahora, pues, usted está rompiendo las barreras, tocando una música de tanta alegría, como es la bachata, como la cumbia. ¿De qué manera usted se inspira para darnos esa alegría a los ecuatorianos del mundo entero? Bueno, mi querida Gloria, pues, ¿qué te puedo decir? Es un género, como decir, con el que yo me identifico, con lo que es la bachata. No quiero decir que no me gusta nuestra música ecuatoriana. Me encanta, lo canto también. Y, pues, es el género que, como se dice, le llega a la sangre a uno. Y, pues, ahora mismo me encuentro interpretando este género. Sé que de aquí tiene ya un CD, pues, que tiene, ¿cuántas? Como 15 melodías. Entre ellas, ustedes también es un compositor, ¿verdad? ¿Cuántas canciones tiene de este gran CD? Bueno, en realidad, el proyecto viene 13 temas, de los cuales, pues, 5 son de mi autoría. Y los otros son unos covers que también son, bueno, de artistas ecuatorianos, para que no digan que no canto de música de Ecuador, pues. Y sí, de los cuales, pues, es el género bachata y cumbia romántica. Oh, qué, qué belleza, qué belleza. Pues, usted vive aquí en Estados Unidos, usted vive en Ecuador. Cuéntenos un poquito acerca de su vida. Bueno, en realidad me encuentro radicado también aquí, pues, como todos los ecuatorianos, que los ecuatorianos que nos encontramos trabajando, pues, aquí, me encuentro aquí radicado en Nueva York. Bueno, ya, pues, digamos, un saludo para los ecuatorianos y dígale a través de nuestra radio que lo escuchen. ¿Y dónde podemos ubicar sus lindas canciones, su lindo CD? Bueno, claro que sí, quiero enviar un saludo muy especial a toda la gente linda que sintoniza TVLaz.com Y, pues, claro, por supuesto, los que deseen seguirme pueden encontrar mi música en todas las redes sociales, como Walter Medardo me encuentro en YouTube, Facebook, los que deseen, pues, estoy en las redes sociales. Me podría también comentar un poquito, ¿hace qué tiempo tiene cantando y dedicando esta música bella al mundo, especialmente al mundo latino, el que tenemos el gusto de hablar nuestro hermoso español? Bueno, en realidad, mire, ahora mismo, pues, llevo como dos años como cantautor, pero con el proyecto, como se dice, está calientito el proyecto, ahora mismo yo llevo cuatro meses que me encuentro en la promoción de mi álbum que se titula Inspiración Mágica. ¡Qué belleza! Inspiración Mágica, como ustedes escucharán, es un talento de la magia, pues cada canción de él nos va a llevar a un rinconcito, no solamente de nuestros corazones, sino también nuestro sentimiento va a salir a flote, el romanticismo, la alegría de escuchar sus canciones. Les recomiendo, aquí está el CD de nuestro amigo Walter, escúchelo por YouTube, por qué vías otra vez, repítale a nuestra gente, por si acaso ellos no lo hayan escuchado de la mejor manera para no perdernos ningún momento suyo. Sí, nuevamente en YouTube, en SoundCloud, en todas las redes sociales, Facebook, todos me pueden encontrar también por ahí, me encuentro también. Los que deseen seguirme también, pues, en Twitter también me pueden encontrar como arroba medardo50, o también me pueden localizar en mi correo electrónico walter.medardo arroba gmail.com. Sé también que usted está elegido para un gran premio aquí con el niño de la bachata, ¿verdad? Si me podría proporcionar su información, cuando, creo que va a ser en el mes de diciembre, esta elección, entre ellas usted está, pues, elegido para, ¿qué es el...? Cuéntenos algo acerca de este nombramiento a su persona. Sí, ahora mismo, pues, gracias a Dios. Quisiera contarles, pues, a mi gente linda, dejarles saber acerca de los proyectos que estoy ahora mismo adelante. Pues, el día 26 de diciembre voy a estar en los premios Hondumes Media que realiza la señora Milde Burgos de Honduras, que también me va a dar un reconocimiento, que estoy muy agradecido con eso, y también en los premios hispanos que se realizará el día 28 de diciembre, en los premios hispanos a la música latina como la revelación del año 2014. Imagínense, tenemos que aplaudir grandemente nosotros los latinos, un ecuatoriano aquí saliendo adelante, luchando, mirando el éxito con su voz, con su música, dándonos ese gusto que nosotros necesitamos. Walter, cuénteme alguito de usted, de su familia, con quién comparte sus momentos de emociones. Bueno, ¿qué les puedo decir? Pues, ahora mismo, de familia, no tengo mis hermanos nada más aquí, pues, los más cercanos, digamos así, pues, toda la familia se encuentra allá en Ecuador, y pues, con el proyecto, ¿qué puedo decir? Y gracias a Dios, muy contento, ahora mismo, dedicado a fondo, a fondo, con la promoción de mi álbum, y pues, y la familia allá, como se dice aquí nosotros, y como todos saben, pues, estamos trabajando fuerte con inmigrantes que somos para tratar de poner el nombre de nuestro país muy en alto. Bueno, su familia, su familia está en Ecuador, pero aquí tiene otra gran familia, la familia que lo escucha, sus seguidores, los que admiran su música, los que admiran su linda voz, ¿verdad? Yo creo que esa es una familia también que le llena su corazón, y dígales a su gente que es su familia también aquí, ¿verdad? Por supuesto, claro que sí, mi hermoso público, pues, en cada escenario que me he presentado, pues, el apoyo que me brindan, los aplausos, pues, ellos son la, como se dice, la gran familia, lo que, lo que, el gran pago que nos dan, pues, de la alegría que nos dan a uno para sentirse muy contento, pues, en las presentaciones, en los proyectos que se hace, pues, por supuesto que los considero como mi familia, todo mi querido público. Walter, en estos últimos tiempos, especialmente este año, ¿ha tenido la oportunidad de participar en algunos eventos y nos podría comentar algo de aquel? Claro que sí, mi estimada Gloria, pues, mira, ahora mismo acabé de pasar en los premios de premios latinos, que es del señor Félix Jerez, que realiza del señor este empresario dominicano, que también me dio un reconocimiento. También acabé de estar presentándome, pues, en otro evento que realizó él mismo, pues, dedicado al presidente de la República Dominicana, también un evento patriótico, también salí, quedé muy contento, muy feliz, pues, también me dieron un reconocimiento ahí y, pues, me siento muy, muy, muy contento y agradecido, pues, con la gente, con el apoyo que me están dando, tanto los medios de comunicación, el público y, pues, muy, muy feliz de todos esos eventos ahora mismo que hemos estado pasando. Y, ¿algunos proyectos a corto y a largo plazo en sus entrevistas, sus presentaciones? ¿Nos puede comentar? Bueno, como les dije, los eventos que ya les mencioné hace un rato, pues, de los que vienen ahora mismo, del 26 y el 28, y también, pues, quería hacerles una cordial invitación tanto a los medios de comunicación y como al lindo público también, de que muy pronto estaremos anunciando, pues, mi distinguida manager que se encuentra por ahí, Anita Livilla de Colombia, se encuentra por ahí, muy pronto estaremos anunciando el lanzamiento oficial de mi disco. Eso, lo más pronto que tengo ahora es esos proyectos, los premios y el lanzamiento oficial de mi disco. Muy bueno, muy bueno. Entre todas las canciones que las tenemos aquí, pues, que, ¿para qué me pongo a enumerar? ¿Cuál de ellas es la preferida? Oh, de mi disco. Yo creo que es la número ocho que viene en el disco, es que se titula Mis dos amores, que es de mi autoria. ¿Y por qué dos amores? ¿Uno la música y otro la novia? Explíquenos un poquito, porque nuestros televidentes van a querer saber de dónde salen esos dos amores. Bueno, en realidad, no es nada personal, digamos, ¿qué puedo decir? Quizás un sentimiento de que a una vez se vive, se ve historias, pues, y me inspiré, pues, dije, ¿cómo voy a hacer la canción? Mis dos amores. Y, pues, es una historia basada en una madre y en su hija. Entonces, esa es la historia para que escribí esta canción. Bueno, ya. Uy, qué belleza, qué belleza. Bueno, además de los dos amores, usted, como me dice, que es compositor de las otras canciones también, ¿alguno de estos que tengo aquí en mi mano son alguna cumbia, como que me dijo? Sí, también quiero dejarles saber a mi gente linda que tengo una canción, una cumbia romántica que se titula Amor de Madre, que ahora mismo, pues, gracias a Dios, la gente les está gustando mucho porque, como no, así es una letra dedicada a un ser tan maravilloso como son las madres. Claro, miren, madrecitas lindas, como ustedes saben, no solamente las madrecitas, las mamacitas y todos los que se encuentren ahí en sus casitas, pues, tengan la oportunidad, escuchen estas canciones tan bellas que Dios sé que les va a llenar su corazón, no solamente del sentimiento, sino también de la alegría. Van a vibrar sus corazones de emoción al escuchar a nuestro ecuatoriano. Y si son ecuatorianas ustedes o ecuatorianos, nuestro compatriota aquí cantándole al mundo y dándonos esa emoción, esa alegría que necesitamos día a día. Pues, cuéntenme algo más, ¿de qué manera lo podemos, ya nos dijo dónde lo podemos conseguir, pero aquí en Nueva York, algún teléfono, alguna parte donde haya un contacto más directo con usted o con quien? Dígalos, por favor, a nuestros televidentes. Claro que sí, pues, quiero invitarles a mi gente linda que deseen contactarme para contratos y contactos, pues, me pueden encontrar aquí en Nueva York al número 646-294-6747. O también con el número de mi señora representante al número 718-683-0694. A esos números de contacto me pueden encontrar. Ustedes escucharon el contacto. Bueno, les vamos a dar la oportunidad una probadita de esa música, la número 8 de los dos amores que nos está tocando nuestro productor, nos está haciendo escuchar, pues, amigos, compatriotas, latinos. Hoy es la oportunidad de compartir esta linda música de nuestro amigo Walter Medardo, ¿sí? A través de Radio y TVLaz.com, con el programa El Mundo al Día con Gloria. Vamos a despedirnos de Walter para, en una próxima ocasión, tener la oportunidad de conversar, platicar y, pues, que nos diga cómo le está yendo estos últimos tiempos. Pues, despídase en nuestra radio. Bueno, claro que sí. Nuevamente, pues, mi eterno agradecimiento por tan linda invitación y, pues, a mi lindo público nuevamente, que estoy muy agradecido con todo lo que me han brindado hasta hoy, hasta ahora. Y, pues, que les mando un saludo a todos mis, a los radioescuchas de RadioTVLaz.com y, pues, siempre un abrazo y bendiciones a todos. Un placer, siempre. Como ustedes saben, les habla Gloria. Buena suerte. Gracias.